y ahora el estado del tiempo con Jessica Suárez. Y continuamos con la información del estado del tiempo en este momento siete cincuenta y dos de la mañana se apenas se va despertando. Bienvenido a Hechos Valle, ya casi estamos en la recta final pero no, no le vaya a cambiar de canal porque tenemos aquí lo que es su pronóstico para lo que es al salir de casa va a sentir temperaturas en los cincuenta si usted se encuentra en Brownsville sesenta grados al igual que la Isla del Padre, un cielo mayormente nublado como lo veíamos en pantalla, si hay precipitación al momento pero esto se está limitando hacia el sur en territorio mexicano hacia aguas de del Golfo de México y todo esto debido a energía que hay en niveles altos de la atmósfera que aún está sobre nuestra región, eso estará moviéndose hacia el este a lo largo de la jornada del día de hoy lo cual nos trae la probabilidad de lluvia ligeramente baja, estamos hablando de un 10 a un 20% pero también tenemos temperaturas que estarán en el rango de los 70 como valor máximo, 66 para la Isla del Padre, este es su planificador para el día de hoy, 20% de probabilidad de lluvia a lo largo de la jornada que se mantendrá latente, mayormente nublado, eso sí, ya para las 6 de la tarde, temperaturas que estarán disminuyendo a los 68 a 64 grados más adelante a las 9, el viento en este momento se encuentra en calma con dirección desde el este lo cual permite que aumente sus niveles de humedad y cuando hay humedad inestabilidad esto puede producir un poco más de precipitación si hay algo que bueno lo despierta y que puede ser un frente frío, esa energía del frente frío estará llegando hacia nuestra región el día de mañana, temperaturas ya no tan frías dice frío pero yo diría que sería fresco a un poco más agradable por la tarde pero estará disminuyendo la temperatura después ya por la noche, este es un pronóstico del día de San Valentín, vemos cielo mayormente soleado, brisa, agradable por la tarde justamente para bueno pasarla con su familia, con su más que familia yo creo que con su enamorado o con su persona favorita ya que bueno las temperaturas estarán a la orden para un picnic, ahí vemos los chubascos que bueno se pueden estar presentando a lo largo del día de mañana, esto es para el día sábado iniciando el día y vemos que bueno esa probabilidad aumenta muy cercano a lo que es el mediodía, una de la tarde, dos de la tarde, para las tres de la tarde ya vemos menos probabilidad de lluvia, si algo de lluvia aislada, esto lo que vemos el descenso en temperaturas para lo que es la madrugada, puede que antes del amanecer haya bueno áreas que las temperaturas lleguen a los altos 30, 39, 38, esto sobre lo que es la zona agrícola, el resto del valle, en los bajos 40, justo y necesario llevar una chamarra el domingo por la mañana, pero ya para la tarde no se preocupe 60, ya estaremos de regreso a los 50 para lo que es la noche, este es el pronóstico del supertazón en casa, porque no va a ser aquí, vemos que bueno antes del juego a las cuatro y media, temperaturas en los 64 grados, esto es el día domingo, cielo parcialmente soleado, fresco por la tarde, aunque con esos rayos solares nos estaremos recuperando rápidamente para lo que es la próxima semana con temperaturas en los altos 70 y 80 grados el día jueves, cielo parcialmente soleado, nos vamos a una pausa comercial.